Con el objetivo de garantizar la salud de la población hondureña en las elecciones generales, el candidato alcalde por el partido Alianza Patriótica, Fernando González, propone llevar a las urnas a los votantes mediante número par de identidad en un horario de 6 de la mañana a las 12 del mediodía y de esa hora hasta las 6 de la tarde a los números impares, por lo que el Consejo Nacional Electoral debe aprobar la extensión de horario para ejercer el sufragio. Como Consejo Consultivo podríamos poner en propuesta a lo que es el Consejo Nacional Electoral, una de muchas, porque en este sentido puede ser decirle que estamos en plena pandemia y que en este 28 de noviembre de 6 de la mañana a 11 de la mañana vayan a votar solo los números impares, del 1 al 9 y en este sentido los números pares del 0 al 8 que vayan a votar de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Otra situación que puede ponerse en manifiesto es que no esperar, sino que tener ya claro y fuerte que el horario va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Por su parte, el comisionado del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, mencionó que la extensión de una hora queda a consideración de los encargados de las juntas receptoras de votos. La ley electoral manda de que hay una hora de cierre determinada de la junta receptora de votos, que es a las 5 de la tarde. Sin embargo, deja y hay una disposición adicional que en caso que los miembros de la junta receptora de votos, por la mayoría o unanimidad de esos miembros decidan prorrogar una hora más y esa es una decisión independiente y que se debe tomar en la junta receptora de votos. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, vamos a cumplir con lo que dice la ley, que dice que se tiene que cerrar la junta receptora de votos a las 5 y alguna junta receptora de votos, ellos van a tomar su decisión de manera independiente. Sumado a la propuesta, expertos en salud en el país exigen estrategias y medidas de bioseguridad para los votantes. Bueno, son opciones que se analizan siempre en pro de buscar la seguridad en materia sanitaria. Sin embargo, usted sabe que en Honduras nada de eso está bien organizado. Tienen que pensarse bien las estrategias alrededor de no limitar la libertad que el votante pueda tener al momento de ejercer el sufragio. Así es que es importante que todos tengamos en cuenta que los virus, el virus del COVID está ahí con todas sus variantes. En Honduras no está controlado nada, la vacunación no ha controlado nada. Todavía nosotros aquí las garantías las tenemos sin ser tampoco pesimistas, no las tenemos precisamente confiables. Asimismo, el epidemiólogo Fidel Barahona expresó que las elecciones generales deberían ser divididas en dos partes, una para elegir a los diputados y otra para elegir a los presidentes y los alcaldes. Que las elecciones sean separadas. O sea que para un momento se elijan por ejemplo alcaldes y presidente y para otros se elijan diputados. O como es por ejemplo en el caso de Estados Unidos, en donde a mitad de término, a mitad de tiempo, se cambian los representantes, los de la Cámara de Representantes o los del Senado, se cambia la mitad por ejemplo. Este 28 de noviembre, hondureñas y hondureños tienen la doble responsabilidad. La primera de elegir el nuevo presidente que gobernará el país los siguientes cuatro años y cumplir a cabalidad las medidas de bioseguridad para evitar caer en las estadísticas del COVID-19. En Cámara y Edición, Franklin Amaya. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores.